Como proyecto de centro hemos apostado por el bilingüismo para que nuestros alumnos salgan del colegio con una formación en idiomas excelente y puedan optar a las diversas pruebas que van certificando su nivel en cada momento. En inglés contamos con pruebas de Cambridge, a las que se presentan anualmente, ayudados en el día a día por auxiliares de conversación. En francés también se presentan a los exámenes del Instituto Francés de Madrid, en ambos casos obteniendo unos resultados muy satisfactorios. Complementando el proyecto de bilingüismo ofrecemos intercambios en la mayoría de los cursos con distintos países europeos y con Estados Unidos. Además participamos en proyectos Erasmus en todas las secciones del colegio.